César Bono es una figura de la actuación y la comedia dentro de los espectáculos en México. Su carrera siempre ha estado vinculada a Televisa, pero eso no le ha impedido brillar también en el teatro. Ahora, el intérprete decidió romper el silencio luego de que sufriera una complicación de salud y terminara en el hospital en calidad de urgencia. César Bono nació en la Ciudad de México en 1950 y uno de los datos que pocos saben del actor es que le dio vida a Amate de la saga Cars. Actualmente, se desempeña como parte del elenco de dos telenovelas Betty and Ney y también es miembro de la exitosa serie de comedia Vecinos. César Bono es uno de los actores más polifacéticos que tiene la industria del entretenimiento de nuestro país. Su tono de voz ronca es un sello que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera y le ha dado diferentes oportunidades tanto en el cine como en la televisión. El pasado 14 de febrero César Bono encendió las alarmas de su equipo de trabajo cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia antes de una presentación. El actor reconoció que la situación no lo asustó mucho, pues en el pasado ya ha sufrido problemas del corazón, el cerebro y hasta una hernia. César Bono explicó que desde el comienzo él sabía que su nuevo malestar se debía a la hernia que padece. El actor refirió que los males que lo aquejaron fueron falta de oxígeno y dolor en el pecho. Además, dijo que experimentó una sensación como si se estuviera ahogando. Todo esto ocurrió antes de entrar a escena en la obra defendiendo al cavernícola. César Bono explicó que no se siente abrumado por sus problemas de salud, pues todo está en manos de Dios y se irá cuando él lo decida. Los problemas de salud del actor llegaron al mismo tiempo que el estreno de la séptima temporada de Vecinos, que debutó con gran éxito. ¡Gracias!